Hola, muy buenos días. Nos encontramos en el Mercado Central Municipal de Marbella. Yo soy José María Labado, el nene de Málaga. Y gracias a Dios estoy regentando este negocio que consiste no solo en una pescadería, sino a la vez también en un negocio de sushi y todo tipo de pescados crudos. Y después tenemos uno más contiguo que es todo tipo de picoteos, de tapeos de aquí, de nuestra costa mediterránea. Hoy vamos a asistir a lo que es un ronqueo de atún. Ronqueo se le llama al corte cuando roza con las espinas. Los cuchillos cuando rozan con las espinas hacen el ja, 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 ja. Y a eso se le llama ronqueo, que es el corte de un atún, no es otra cosa. Y a la vez de ronquearlo vamos a tener el placer de degustarlo. Este atún concretamente lo vamos a compartir con los señores, con Bruno y Giuseppina, que se harán propietarios de medios. Y el otro medio lo dejaremos para degustar mis clientes. Espero que la velada sea del agrado de todos. No hemos querido invitar a muchas personas por cuestión de seguridad, porque nos asiste lo que nos asiste hoy en día. Esta pandemia que de verdad está acabando con la hostelería, porque para mí que es uno de los sectores, la hostelería y el turismo, de los sectores más perjudicados en esta pandemia. Y bueno, dentro de las pequeñas posibilidades que nos permiten, de las medidas de seguridad y la forma de trabajar que tenemos, pues vamos a hacer lo que podamos y vamos a disfrutarlo. A la vez tenéis que entender que vamos a tener atún para un par de días, o sea que si queréis venir a degustarlo mañana o pasada podéis, y si no siempre hay un atún aquí para que el cliente lo deguste. Aparte de todo lo que podéis ver en la mesa y en la vitrina del tapeo y demás. Vamos a ver, si hablamos de un atún entero, tenemos el lomo negro o lomo alto, que sería esta parte de aquí. Tenemos la parte del tarantelo o lomo blanco, que sería la parte de abajo. Después tenemos dentro del lomo alto, tenemos una parte que hay aquí en la cabeza, que se llama morrillo y se divide en dos partes, mormo y contramormo. El mormo sería el hilo que llega hasta aquí arriba y el contramormo sería el redondillo, que sería el final de la parte del tarantelo. Tenemos donde va enganchada la aleta dorsal, que sería este huesecito de aquí con toda la puntera, que sería en una merluza, sería la cococha, pero en esto no. Esta parte se llamaría, este corte se llamaría parpatana. Ahora voy a explicar para qué vale cada cosa. Y después tenemos aquí en la cara, tenemos la carrillada. Hay quien le llama carrillera, pero es carrillada. Y eso también es un bocado exquisito. De la parte del lomo, si hablamos de la parte delante del morrillo, es propia para hacerla en un tataki o para hacerla a la plancha o inclusive en una salsita de almendra y tomate, estaría de escándalo con cebollita y demás. Tenemos la parte del centro del lomo, que se puede dividir en varias partes, quitándole una parte negra que sería la mojama, que sería lo que llamamos los andaluces, el shangazo, la sangre, la circulación sanguínea del atún. La mojama se mete en salmuera durante un par de horas, después se saca, se cuelga al sereno y se le va espurreando sal gorda marina para que se seque, se quita del sol, se pone siempre a la sombra y a la noche hay que cubrirlo dentro de casa para que la humedad no la estropee. A partir de los 12 o 15 días ya está para comer. Después tenemos la parte, esta parte sería la parte de la cola, la coleta sería para el guiso, esta parte de aquí arriba hasta aquí delante, eso valdría para la plancha y de aquí de la parte de adelante sacaríamos un corte al lado del shangazo o lo que es la mojama, sacaríamos un corte recto hacia abajo que se llamaría plato. Después del plato tenemos dos cortes, sería el solomillo alto, que sería la parte que está pegada aquí a las aletas caudales, porque este pescado es muy curioso, si veis tocamos aquí y está súper suave, pero si yo tiro, esto tiene aquí la aerodinámica pura y dura de un animal perfecto por la naturaleza, todos son perfectos, pero esto es un submarino, esto con una velocidad y además que lo esconde y lo puede pasar la mano que es como la piel de un bebé. Las carrilladas en salsa o en una carrilla con tomate o a la plancha nada más con una gota de sal gorda y una puntita de aceite, eso es una maravilla. Después tenemos la ventresca, lo que dicen las personas, toro, pero no es toro, es otoro, la barriga. En japonés se le dice otoro, es la parte más grasienta, la parte que está pegada a la parpatana, que es buenísima para la plancha y es parte un poquito menos grasienta, que está buenísima para cualquier tipo de pescado, es la parte que llega desde el centro de la ventresca hasta detrás lo que se le llama sosuelo, ¿no?, del pescado, ¿no? Después tenemos la parte del tarantelo o lomo blanco. El tarantelo o lomo blanco tiene un corte hasta donde acaba la aleta, desde donde acaba la aleta hasta el morrillo de tarantelo. Es un corte totalmente limpio, sin nada de nervios. Es un corte especial para lo que serían nigiris, tatakis, sashimi, ¿por qué? Porque no tiene nervios ninguno, entonces se deshace en la boca, es súper, súper, súper suavito, es como un buen jamón de 5J. Y después tenemos la parte de abajo que tiene un poquito más de grasa que la parte del lomo alto y es buenísima para hacer a la plancha o para guisar, para hacer una buena cazuela de fideos, una cazuela de patatas, o bueno, ya el ama de casa es la reina de su cocina. Y estas son las partes generales, aunque en Japón se vende también el cielo de la boca del atún, se venden los labios, pero eso se hace en guisos, ¿no? Y está muy rico también, la verdad. Esas son... El atún tiene... El atún tiene una cosa y es que... Es como el cerdo. Se aprovecha prácticamente todo, porque después, cuando acabamos de hacer los cortes y queda la espina con un poquito de carne pegada, eso yo lo saco con una cuchara que le llamamos el cuchareo o la miga y eso lo utilizamos más que nada para hacer hamburguesas de atún, ¿no? Y es fantástico, la verdad. Las hamburguesas de atún... Bueno, tienes que tener en cuenta que estamos hablando de hamburguesas que son bajísimas, no tienen colesterol, son omega-3, si le ponen una gotita de aceite, llevan una antitetánica, que es el ajo. Llevan la vitamina E, que es el perejil, y después omega-3, que es la carne del atún. El atún, como decía mi abuelo, como las mujeres, eso no tiene... Eso está... El abuelo decía, si es muy grande, te sobra mucho, pero no está más. Y si es muy chica, como una alpagata y un perro, la tira por el aire y hace lo que quiera. El atún está bueno todo. Lo que pasa es que, claro, normalmente procuramos no tener inmaduros, ¿no? Porque si un atún tiene 20 kilos, es un crimen. Un atún que menos que tenga 50, 60, 70 kilos, es lo suyo. De ahí para arriba ya hasta los 400, 500, lo que quieras. Muchas gracias. Vamos a ver cómo se hace. Pues muchas de nada, muchas de nada y un orgullo teneros aquí y muchas gracias por la aceptación que estamos teniendo de parte de todas las personas de Marbella, residentes o personas nacidas aquí. Un millón de gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, no es la primera vez que vemos a señor Bruno con su cadena, su grupo, da Bruno, haciendo la compra en el mercado. Hemos hecho en otra jornada con el espárrago, etcétera, etcétera, con productos frescos y naturales. Hoy lo encontramos aquí en la pescadería del Nene de Málaga pues con los productos naturales. Y con los productos naturales y frescos como hoy, por ejemplo, el atún que ha entrado, buenísimo y fresquísimo, ¿no? ¿Qué le ha parecido? Lo hemos probado ahora mismo a nuestro amigo Nene, que es una alegría estar con él. Es un amigo mío desde muchísimos años. Es una alegría estar aquí en el mercado y ver todo el producto fresco, el mismo producto que trabajamos nosotros. Con esta frescura y con esta actividad damos fuerza a Marbella porque tiene que volver a Marbella exactamente como antes o mejor todavía. Habrá en la carta de Navidad un plato que lleva atún. Cuéntenos, ¿qué plato nos recomendaría probar en su restaurante? Estamos probando atún, estamos probando con caviar, que esta mañana estamos programando para Navidad una gran sorpresa, gran sorpresa en tu casa. Bueno, pues esperamos tener la exclusiva de que nos lo cuente al micro, ¿eh? Exactamente. Próximamente lo vamos a preparar para que cada uno pueda disfrutar de su casa una comida excepcional para Navidad. Con la intimidad, el amor que cada familia tiene que tener para Navidad. Muchísimas gracias, nos encanta siempre ponerle el micro y saludarlo. A ti, Elena, también siempre un placer nuestro. Gracias. Hablamos con Antonio Soto, un profesional de la hostelería también y hoy, por supuesto, pues aquí también degustando estos productos tan frescos y naturales y bueno, y que también hasta aquí un poquito de Rusia con este que vea maravilloso, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te pareciste con nada? Pues la verdad muy bien, muy contentos, hemos visto como despezamos un atún recién pescadito de ahí de Tarifa, hemos probado el caviar de Fabio y la verdad que los tiempos que corren da gusto que los profesionales de estos sigan intentando sacar todo lo bueno que tiene cada uno e intentar que no decaiga el producto local y hay que apoyar a todos, a la hostelería, a los pescaderos, a los jardineros, a los de las verduras porque estamos pasando un tiempito así muy difícil pero bueno, seguro que con la calidad que tenemos vamos a levantar todo esto y con la carne. A ver, ¿qué plato recomendarías tú de tu carta que pudieras llevar o el atún o el caviar? Nosotros hacemos un tartar de atún riquísimo, tenemos unos pescados tanto lubinas como rodaballos, tenemos las sardinitas malagueñas, ahora hemos incorporado el caviar, tenemos una carta muy amplia con carnes a la parrilla, hacemos un tartar magnífico, en fin, tenemos una variedad bastante buena tanto en carne como en pescado y la verdad es que esperemos que se revierta la situación de hace unos mesecitos que estábamos trabajando bastante bastante muy bien y nada, a ver si cambia un poquito las cosas para mejor la verdad. Muchas gracias Antonio y un placer siempre, gracias. Gracias.